Este fin de semana, desde su segmento de belleza y salud, Farmacia Anastasia empieza a descubrir las notas características de las fragancias de Skada, que van muy bien con los aires primaverales que se avecinan. Skada Magnetims, esta cautivadora y atractiva fragancia, evoca el poder de la atracción, deleita y atrae como la mujer que lo lleva. Su aroma sofisticado, dulce e intenso, basado en la esencia de rosas y la seductora vainilla, hacen que sea perfecta para revelar su lado fuerte y sensual. Skada Purón es clásica y actual al mismo tiempo, oriental, compleja y refinada, se basa en la combinación de cálidas especias, limpias hierbas, almiscle y acordes verdes. Especially Skada Delicate Notes es una delicada versión inspirada en una mujer alegre, cuya sonrisa puede cambiar la energía de toda una sala. Fragancia fresca y sencilla que refleja el rocío matinal y el brote de las peras en primavera. Skada Turquoise Summer es una fragancia de edición limitada que evoca la fantasía y diversión propias del verano. Libera tu espíritu y vive al momento. Si ansías la aventura, envuélvete en este perfume jovial y veraniego. Skada Joyful Moments es refrescante y afrutada, perfecta para mujeres llenas de optimismo y vitalidad que saben apreciar y saborear los pequeños placeres de la vida. Si esta pequeña guía de fragancias ha sido de su agrado, les esperan en Farmacia Anastasi, en las esquinas de Morero y Entre Ríos. Personal especializado está para asesorarle.